Cuervos asustados. Puji, ¿vas a ayudarme? ¡Oh, pero si sabes taparlo con tus patitas! ¡Toma, Puji! Primero siembras y luego lo cubres de tierra. Así, así. ¡Ajá! Hazlo como te digo y verás que pronto crece. ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, pájaros desvergonzados! ¡Fuera, fuera! ¡Viva! ¡Oh, se ha caído! ¿Por qué huye sin mirar? ¡Oh, pobre cabecita dolorida! ¡Puji, presta atención! ¡Quiero que cuides bien de él! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de ti! ¡Cuidado de ti! ¡Oh, que cuideевad! ¡Fuera de aquí! ¡Huera de aquí! ¡Gracias! 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 ¡Beguilano, Puggy! ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué ocurre?! ¡Oh! ¡Che intenta sentirte! ¡Inseñamelo! ¡Agacisate! ¡Ah! 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 ¡Bien, Puchi! ¡Creo que se han ido todos! ¡Ve tras ellos, Puchi! ¿Qué te ocurre, Puchi? ¡Ya se han ido todos! ¡Gracias a nuestros queridos panchapájaros!